Hola, estamos en 360, acá desde el campus Rodrigo Facio, en la Universidad de Costa Rica. Tengo el gusto de conversar con Doña Pilar Garrido. Ella es ministra de Planificación y Política Económica. Es formada en Ciencias Políticas, inclusive tiene un posgrado y una especialización en Dublín. Así que, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer compartir con usted. Bien, en términos económicos, el gobierno ha tratado de plantear una palabra que es clave en todos sus discursos, que es reactivación. Muchos economistas acá en la Universidad de Costa Rica, inclusive afuera, plantean que no estamos en reactivación, que estamos en una plena recuperación. ¿Qué criterio le merece a usted este momento que vivimos y cómo lo podría catalogar? Sí, yo coincido en que lo correcto es llamarlo recuperación, incluso porque tiene que ver con el plazo en el que estamos en el marco de una emergencia. Hay dos fases dentro de una emergencia que la primera tiene que ver con la respuesta y la segunda con la recuperación. Entonces, yo coincido que estamos ahí en recuperación, esforzándonos para poder garantizar que el rebote por concepto de la crisis sea tal que nos permita, y sí, reactivar, dinamizar y poder llegar a crecimiento potencial. El hecho de que planificación necesariamente tenga un diálogo sistemático con trabajo, con hacienda y con casa presidencial, es evidente y lo hemos notado en estos últimos meses, ¿verdad? Usted como ministra de Planificación, ¿podría catalogar que existe una muy buena comunicación entre los cuatro ministerios? Sí, sí, hemos venido forjando una relación de coordinación y de dirección cuando corresponda robusta para poder garantizar que las acciones están alineadas y dotar de contenido presupuestario y de sentido las decisiones que tomamos para proteger a las personas, que es la prioridad número uno. ¿Sabe por qué se lo digo, doña Pilar? Porque casual, en el caso específico de cuando se planteó públicamente el impuesto solidario, se notó que no existía esa comunicación. ¿Qué pasó ahí? En relación con el impuesto solidario, la primera versión que se presentó, en relación con ese impuesto solidario hubo una propuesta que nos haya remitido el Ministerio de Hacienda y que estaba aún por considerarse más plenamente y poder llegar a una decisión final y en su momento creo que fue algo que no se discutió lo suficientemente y que se comunicó cuando no había una decisión final. Entonces el presidente tomó la decisión de rectificar y ahí otra vez la dirección y todos nos coordinamos. Entonces sí hubo un momento en el que efectivamente esa comunicación fue deficitaria en ese específico porque pareció una ocurrencia de Hacienda. Quizá no fue lo suficientemente asertivo. Era un escenario técnico que se había planteado y que se comunicó de una manera muy intempestuosa, pero que luego ya se rectificó y retomamos el camino. Muy bien, muy bien. Volvamos sobre el impuesto solidario. Todos estamos de acuerdo que en este momento país que vivimos la solidaridad fundamental. Se ha planteado inclusive en un momento determinado que se haga un cálculo sobre el salario bruto. ¿Cómo va eso? En relación con los impuestos, en este momento no estamos trabajando en ello. No hay ningún interés de que exista un impuesto solidario como en aquel momento. Esa aparición deficitaria que usted misma identifica y que hoy, más o menos casi un mes después, no tenemos al menos en agenda de que se vaya a dar para este 2020. En este momento lo que estamos trabajando es en poder garantizar que los más de 3 mil millones de colones que están visualizados para poder ayudarnos en el aprovisionamiento, hacer frente al pago de proveedores, a la planilla, a la deuda, cargas sociales, hacer frente a todas nuestras responsabilidades y 3 meses más de proteger y hacer frente al pago de la caja también, que todo eso se pueda dar y eso está cubierto con los multilaterales. Yo sería irresponsable en decir que del todo no se va a presentar a lo largo del año porque esta es una pandemia que todavía no ha concluido. El momento de decir esto ya se cerró es cuando hay una vacuna y estamos todos seguros. En este momento no lo están hablando, por lo menos. En este momento no lo estamos trabajando. La prioridad ahora es aprobar los créditos que están en asamblea, el del Bitcoin, la AFD, el del INSS que es para proteger enteramente 75 mil millones, el del Fondo Monetario Internacional que se va a someter a consideración el lunes junto con Hacienda Digital y un recorte adicional. Y posteriormente, en caso, vendrán otros créditos del BID, la CAF, el Banco Mundial y en caso de ser necesario, pues sí se aplicará. Pero en este momento, con toda transparencia, le puedo decir que no estamos trabajando en impuestos. Muy bien, doña Pilar. Muchas gracias por esa explicación tan detallada. Le doy un salto, pero en ese mismo ámbito. El impuesto solidario también ha sido reflexionado desde la academia hacia un impuesto a la riqueza. ¿Cómo lo ve y en qué términos se está hablando en este momento de ese tema? Como le menciono, no estamos trabajando en impuestos aún. En caso de que sea necesario, dada la coyuntura, y dado que la pandemia exija tener una fuente nueva de recursos, que no sea deficitaria, pues en ese momento se procurará que sea equilibrado, que sea justo y que esté a la medida de los que generan más ingresos, de los que perciben más recursos, pero también que sea un esfuerzo de todos nosotros en nuestro conjunto. Claro, lo digo porque es una discusión que se ha dado mucho desde los discursos que están en los medios de comunicación hoy. Y se plantea sistemáticamente que ese impuesto solidario en un momento determinado tiene que estar desde una reflexión en torno al gasto público y también, por supuesto, hacia el empleo público. Y es importante saber si el Estado, o en este caso desde Casa Presidencial, ustedes en un momento determinado están mirando también hacia ese otro impuesto. Como me dice, por el momento también no hay ninguna mirada crítica ni una ruta por ese ámbito en este momento. Son dos temas separados. Uno tiene que ver con la parte de ingresos y otro tiene que ver con la parte del gasto. En temas de gastos sí es verdad que hemos hecho un recorte, ya un segundo recorte, junto con el primero que va a cerca de los 148 mil millones de colones. Y el tema del empleo público, pues, realmente es un tema absolutamente hermoso que yo, como ministra de Planificación, le puedo decir que de lo que se trata es de atraer el mejor talento, de poder, porque nos jugamos mucho, son los bienes y servicios de un país, es la institucionalidad democrática de nuestro país y necesitamos el mejor talento para eso. Entonces, yo no lo visualizo, el empleo público, como un tema meramente fiscal, sino como una oportunidad para modernizar el Estado, para dar mayores oportunidades de oxigenarle y también de transformarle. Ahora, en el segundo bloque voy a retomar un poquito esa parte, pero quisiera una reflexión sobre el mayor desafío que tiene usted en Planificación en estos días. El mayor desafío que tengo en estos días viene aparejado a un segundo rol que tengo, que es justamente la coordinación económica. Cuando yo estudiaba mi maestría en Economía, jamás visualicé que sería una de las responsabilidades más grandes, además, en la peor crisis que enfrenta nuestro país. Entonces, mi mayor desafío ahora es garantizar tres cosas fundamentales. Uno, proteger el Estado de Derecho, proteger a las personas, y también, uno, tercero, garantizar de que hay recursos suficientes para poder atender a las personas y la mejor política social es un buen empleo. Entonces, ¿cómo hacer para habilitar condiciones que posibiliten enriquecer el empleo, proteger el empleo y llevar a nuestro país en una ruta transformadora? Pasamos momentos muy difíciles y sé que es de planificación, usted no me lo va a poder responder, pero es muy importante que la audiencia también entienda que, a propósito de todo lo que se ha significado la suspensión de algunos salarios, también hay empresas que se han dado cuenta que pueden prescindir de algunos servicios. Y eso significa una afectación directa sobre lo que plantea la señora ministra, el empleo. Estamos en 360 conversando con la ministra de Planificación y, por supuesto, de Política Económica, doña Pilar Garrido. Ya casi regresamos. Hacemos televisión de servicio público y tengo a la ministra de Planificación con nosotros, doña Pilar Garrido. Voy a tratar de hacer una escalada para que la gente lo comprenda, porque es algo que se viene desarrollando como un proyecto muy potable para un sector de académicos de la universidad y tiene que ver con este impuesto a la riqueza que está íntimamente ligado con las desigualdades y que una investigadora muy connotada nuestra, como doña Juliana Martínez, lo ha planteado sistemáticamente. Existe una lista de empresarios y esto tiene que ver con automóviles, tiene que ver con bancos, tiene que ver con maquinaria, gente que inclusive luego aparece como los tres más millonarios de Centroamérica. ¿Usted conoce eso, doña Pilar? Sí, yo conozco el trabajo de Juliana. ¿Pero conoce a las personas que aparecen rankeadas como los más ricos? No, a las personas no. La de menos trabajo con alguno, pero no. Pues en la revista Forbes aparecen tres personas que verdaderamente tienen una acumulación de la riqueza importante. Usted me dice que no es consciente de eso por el momento. Yo le pregunto si en casa presidencial, de manera mancomunada, trabajan ustedes una política solidaria para las alturas. Lo digo porque es un planteamiento que viene desde la Universidad de Costa Rica, pero que además es una preocupación a largo plazo. ¿Para las? Para las familias, ¿verdad, costarricenses, es fundamental en este momento que se reflexione en torno, que existen algunos que son muy ricos, que podrían colaborar en este momento, país que vivimos. Sí, sí, sí. No, totalmente. Este, hay en... Yo creo que la única salida de esta crisis es juntos y juntas y cada uno contribuyendo con absoluta responsabilidad de acuerdo a sus posibilidades. Creo que todos tenemos que hacer sacrificios porque nuestro país amerita sacrificio porque hay un sector de la población que ha visto sus jornadas flexibles, con lo que implica reducidas, que implica también reducir los ingresos que tiene para salir adelante o suspendido su contrato de trabajo. Vea que su reflexión es muy humanista, pero en la práctica lo que uno quisiera que sepa la ciudadanía es si verdaderamente este gobierno se va a preocupar, porque aquí es una pregunta difícil para usted. Yo sé que usted puede responder por planificación y en este momento me está diciendo que así es, pero al trabajar mancomunadamente con otros ministerios, uno diría, ¿van a preocuparse por aplicar esa misma receta para todos o solamente le va a tocar pagar a siempre, a los más pobres, a los ciudadanos? No, al contrario. Y el presidente en eso ha sido absolutamente claro, de que la factura en una pandemia no se le va, y en esta en particular no se le va a pasar al sector más vulnerable. Y para eso estamos trabajando. Entonces yo sí quisiera dejar aquí presente en la mesa que para que lo puedan demostrar en discurso definitivamente tendrían que retomar de una manera crítica esa reflexión que plantea doña Juliana y que muchos académicos de la universidad han planteado como un impuesto a la riqueza. ¿Tiene el país alguna condición determinada parte del Fondo Monetario Internacional? No. Para este primer empréstito de los 504 millones de dólares no hay ninguna condición que tenga que asumir el país como contraparte. Hay otros instrumentos del Fondo Monetario que sí requieren un ajuste, pero el país es soberano para decir de qué manera lo haría. En caso de ser necesario, en este momento no estamos ahí. En la universidad preocupa mucho la educación, y la educación no es negociable. Usted es parte de esta universidad también. Totalmente. Claro, yo tuve beca de honor de esta universidad. No hubiera podido estudiar si no fuera por esa posibilidad. Hay algunos que no se acuerdan después, doña Pilar. Sí, bueno, yo lo tomo muy claro, y cada vez que estamos trabajando en los programas y la agenda de cooperación, en el marco del FES y otro, uno tiene claro lo que implica y cómo transforma la vida de las personas, tener posibilidad de una buena educación. Precisamente ahí nosotros no visualizamos ningún ajuste que se haga todo lo contrario. Es más bien, cuáles son los retos en materia de la calidad de la educación, cómo ampliar, y esta pandemia ha sido clave para eso. Reflexionar sobre cómo cambiar las modalidades, la pedagogía, cómo hacer una red mucho más robusta para poder llegarle a más hogares, cerrar brechas en términos de cobertura, pero sobre todo pensando en que merecemos la mejor calidad para poder acceder a mercados formales de trabajo, para que el talento de miles de científicos de nuestro país, que se forman en las aulas de la universidad pública, también puedan seguir contribuyendo como lo han hecho ahora, con respiradores, con los estudios de plasma, con una posible vacuna y tantos otros espacios cotidianos y que nos aportan mucho. Sí, ha hablado con el ministro de Hacienda sobre el salario escolar. Salario escolar, sí, claro que sí. Sí, sí, en salario escolar nosotros hicimos un criterio que se lo compartimos en relación con la importancia del mismo. Y sí, es justificando y analizando muy a profundidad. Este es un debate que lleva años de si fue un beneficio, de uno puede decir, bueno, un aumento salarial es de alguna manera un beneficio, pero luego ya se convierte en parte del patrimonio de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, bueno, estamos ahí. Estamos haciendo televisión de servicio público, dígamele usted a la gente de una vez si ese salario es intocable o no. A mi criterio, sí, el salario escolar es parte del salario de la persona, es parte de su patrimonio, también así lo ha dicho la sala constitucional. Y nosotros, bueno, lo pusimos explícito de cuál era el criterio nuestro y pues como rectores de empleo público así lo estamos trabajando. Es importante porque aparecen muchas figuras hablando sobre este tema y aunque ustedes lo puedan plantear en textos, es importante que sean muy contundentes. Totalmente, sí. En este momento país que vivimos también. Sí, correcto, sí, sí. No, es que lo que pasa es que el problema que hay con el salario escolar es cómo se conceptualizó, pero realmente eso fue porque en ese momento la inflación era muy alta y no se podía hacer el pago del ajuste a la base del salario de los trabajadores y las trabajadoras directamente. Entonces, lo que hizo fue un pago diferido para poder encontrar y colocar en el mercado primario lo suficiente para poder hacer frente a ese pago y se llevó a enero, pero realmente no es como un incentivo. Y bueno, ya después de analizarlo muy a profundidad, ese es el criterio que debe prevalecer. Muchas gracias, señor Pilar, por esa reflexión. En este momento COVID que se vive en emergencia nacional, ¿cuál es su proyecto estrella? El proyecto estrella nuestro pasa por varias líneas. Si me preguntan a nivel de la política fiscal, yo le diría es contar con los recursos suficientes para poder hacer frente a la operación de la continuidad del Estado, para poder hacer frente también al bono proteger. Algunos sectores van a requerir inyecciones no monetarias, no condicionadas, adicionales, para poder salir adelante. A salud le tuvimos que inyectar 2.800 millones, quizás sea necesario inyectarle un poco más. Exportan a los recursos para estar a la altura del sacrificio y de la responsabilidad ciudadana. El éxito de Daniel realmente, además de que él ha hecho un trabajo extraordinario junto con la caja, a nivel de salud y demás, en realidad es el éxito de los ciudadanos y las ciudadanas de la responsabilidad con que se ha asumido y el sacrificio con que se ha encajado este conjunto de medidas de aislamiento. El proyecto estrella para mí sería, de los que hemos presentado, capital de trabajo, porque cuando se abre una ventana es cuando ya empieza y decimos, bueno, abramos a una nueva normalidad, podemos empezar por abrir los hoteles, los parques nacionales, los restaurantes, pero si la gente no tenía capacidad para ahorrar, por los datos de niveles de endeudamiento que sabemos, no tiene cómo salir adelante con otros, un empujón en relación con su flujo de caja, como es este capital de trabajo, le puede ayudar. Muy bien, muy bien. Estamos con doña Pilar Garrido acá haciendo televisión de servicio público y televisión consentido. Ya casi regresamos para el último bloque. Regresamos, estamos con doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, donde hemos hablado ampliamente sobre la labor que realiza su ministerio. Para los que se perdieron en el segundo bloque, planteamos algo fundamental en estos días. El salario escolar es intocable. Palabras de doña Pilar. Doña Pilar, en este escenario post-COVID, la prioridad vía capital de inversión son 900 mil millones. ¿Cómo pone uno eso a funcionar? Bueno, sí, son 900 mil millones para capital de trabajo y tenemos la responsabilidad de la banca pública que se tiene que poner a la altura de las necesidades también de las y los ciudadanos. Ahí se han portado de manera extraordinaria y han puesto a disposición diferentes productos financieros que de lo que se trata es de poder inyectarle recursos a la gente para pagar la nómina, para los insumos, para que puedan tener acceso a equipos. Me voy a dar como un ejemplo muy práctico para que la gente lo entienda, porque uno siempre que sabe que un banco le presta, uno sabe que eso requiere de luego pagar intereses y endeudamiento. Entonces, ¿cómo poder entender que ustedes pueden plantear desde el Estado colaborar, pero también de la mano de un proyecto que es difícil de entender para muchos ciudadanos y ciudadanas? Sí, por ejemplo, quizás si yo soy una microempresaria, ojalá lo fuera, si yo fuera una microempresaria y tuviera, por ejemplo, mi restaurante cerrado, hace algún tiempo no tenía capacidad para mantener ahorros o lo usé para poder sobrevivir a este tiempo de las medidas de aislamiento tan importantes, ahora necesito abrir mi restaurante porque ya las autoridades de salud dijeron que se puede empezar a abrir y tener algunos aforos en algún momento. No tengo recursos para hacerlo, pero fui cliente de un banco comercial del Estado, entonces yo acudo al banco y le digo, necesito capital de trabajo. Y ahí lo que me hacen es, me prestan en relación con determinada cantidad, hacen un análisis de mi perfil crediticio, muy importante tenernos en eso. Para el análisis del perfil crediticio no me van a hacer un análisis de hace un mes o hace dos meses porque sería catastrófico, sino que llegamos al acuerdo con la CONACIF y la SUGEF, las autoridades regulatorias para que ese análisis se haga en relación con diciembre del año pasado, antes de COVID, para poder entonces hacer el cálculo del riesgo que represento como clienta a nivel crediticio. También hay un segundo momento que nosotros mediante directriz le instamos a los bancos a que eliminaran la tasa piso, eso significa que como la tasa política monetaria está a 1.25, entonces esa baja tasa afecta directamente lo que yo termino pagando por mi crédito. Ok, le prestaron la plata al restaurante. Entonces me la prestan a buenas tasas preferenciales y también... ¿Qué es una buena tasa preferencial? Pues depende si son los recursos propios del banco o si son los recursos subsidiados con el fondo de avales que estamos contemplando entre los 900 mil millones. Cuando yo, si yo no tengo nada más que mi restaurante para poder empezar a funcionar y quizás ya tengo un gravamen en el mismo, entonces no puedo ponerlo a responder de nuevo o si no tengo nada del todo y lo que yo hacía eran pasteles en mi casa o me dedicaba a vender alguna otra cosa y no tengo con qué responder porque no tengo nada en mi nombre, entonces lo que hace el banco y la inyección de capital que vamos a hacer a Banca para el Desarrollo adicional a lo que ya tiene avales es que ellos cubren la pérdida esperada y el riesgo. Entonces, esos recursos pueden ser lo suficientemente baratos y flexibles para prestárselos a alguien que en este momento no tiene cómo responder y baja el riesgo al banco y a mí me prestan. ¿Y con la disposición de nunca cobrarlos, entonces? Con la disposición de cobrar los intereses y el capital hasta por un año, un año y medio, dos años después, porque eso es parte de lo que la regulación también de su jefe establece. Entonces, es una bajada en tasa de interés, condiciones regulatores especiales que se habilitaron con las decisiones de su jefe y un tercero, un fondo de avales que resguarda a la banca pública porque tampoco queremos causar un riesgo en el sistema financiero, pero también necesitamos que la gente tenga dinero para producir, dinero para levantarse, dinero para poder seguir operando. La inversión pública va a ser mayor a 3 billones. Sí, 3,3 billones de colones para el periodo 2020-2021 y la pregunta que quizás están haciendo es ¿y cómo van a gestionar toda esa inversión para que se pueda agilizar más rápidamente? Pues en el caso de la inversión en educación hicimos una reforma a lo que es la vida y la manera como la DI opera para que sea mucho más flexible. Todas las obras ya cuentan con los estudios, con los diseños, entonces es muy fácil echar a andar. Además, con coordinación con políticas activas de mercado de trabajo, programas que inyectan a personas, puede también canalizarse. Son 250 obras y colegios y escuelas a lo largo de todo el país, lo cual implica que es una medida de corto plazo que inyecta y que sobre todo genera empleo para personas de baja calificación. Sí, más o menos 109 mil empleados de manera directa. Correcto, potenciales. Que en este caso, doña Pilar, son directos sí, pero tal vez no sostenibles en el tiempo porque es mientras se realiza la obra. Sí, hay unos que son a la medida de las obras que se van ejecutando, habrá otros entonces donde hayan personas incorporándose nuevamente y ahí habrá que buscar una solución para estas personas, una nueva obra, porque el portafolio completo de inversión pública es 5,5 billones hasta el 2022. Y hay un programa nuevo de vivienda que también de lo que se trata es igual, con la intención de generar empleo de corto plazo, beneficiar a personas con baja calificación, con baja productividad y es poder ayudarnos en los proyectos de vivienda que se tienen, darles un subsidio a esas personas para poder trabajar en ello, políticas activas de mercado de trabajo. Y el segundo, abrir un conjunto de posibilidades para que la gente pueda hacer remodelaciones o ampliaciones en su casa y poder también contratar a personas. ¿Usted sabe por qué le planteaba eso de esos empleados directos que en momentos determinados, aunque usted me diga que en el 2022, puedan tener posibilidad de seguirse sosteniendo con esas empresas que el gobierno licita, lógicamente? Pero aquí hay un tema muy importante que es la precariedad del empleo. Y me gustaría una lectura cualitativa de alguien que estudió ciencias políticas como usted también. En relación con este tema, es un desafío fundamental. Además, hay un tema, yo visualizo como los tres más grandes desafíos en nuestro país en materia económica, el tema de la productividad. El tema de la competitividad no me preocupa, el tema de la productividad sí. El segundo que me preocupa también es el tema de la informalidad. Ese es un tema que deberíamos estar también, en el que estamos trabajando de manera conjunta. Por suerte en este ámbito que se abrió ahora con la caja para poder tener un trabajo más a la medida con ellos de corto, mediano y largo plazo, que pasa también por contribuciones especiales, por unas cargas a nivel también impositivas especiales y poder incorporarles en mercados más formales de trabajo y habilitar esa puerta. Y uno tercero que pasa por cómo se va a transformar el mercado de trabajo a la luz de la cuarta revolución industrial. Ya no solo por la pandemia, sino en general venía una muy grande transformación. Un desplazamiento de personas. Entonces, cuando hay más tecnologías, se desplazan personas o si no, se habilita mediante algún tipo de legislación, también contratos que no son tan beneficiosos para las personas. Entonces, en ese trabajo, de manera conjunta con la ministra de Trabajo y también nosotros desde Planificación y en algunos momentos con colaboradores de Hacienda y sobre todo por la dirección del presidente de resolver estos tres grandes temas, estamos en la mesa de dibujo tratando de resolver soluciones a la media. Pero es un tema que requiere del concurso del sector privado, que también requiere de los insumos fundamentales de la academia para resolver por qué. Me quedo con ese análisis. Una mesa de dibujo que todavía necesita muchos otros ingredientes para que también tengamos una Costa Rica más solidaria. Muchas gracias, doña Pilar. Muchas gracias. Un placer. Tuvimos a la ministra de Planificación. Sigan con la programación de este canal que hace Televisión con Sentido, pero que hace un arduo a la hora en este tiempo también de crisis. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Sigan con la programación de este canal. Sigan con la programación de este canal.